¿Qué onda amigos? Estamos de regreso con todos ustedes en este programa llamado... Hashtag Blanquita, Manuel y un servidor, señora Blanquita. ¿Cómo está? Muy buenísima. Señor Manuel, ¿cómo está? También muy bueno, muy guapo y muy alto, muy frondoso, sabroso, porque yo veo que aquí son puros calificativos positivos, entonces pues yo también le voy a entrar. Créanselo, créanselo. No sé de dónde quiera decir frondoso, pero... Bueno, de donde sea. Frondoso, grandote. Bienvenidos. Oigan, el día de hoy vamos a hablar de algo, híjole, que mucha gente va a estar interesada y para aquellos que dicen cinco minutos es suficiente. ¡Ay, no! No, creo que no, ¿eh? Yo duro dos, tres horas. ¡Ah! ¿Qué es? ¿En serio? ¿Qué es? Bueno, sé qué vamos a hablar. Vamos a durar de la... ¿De cuánto debe de durar una relación sexual? ¿Cuánto duras tú teniendo una relación sexual? Yo soy el de las tres horas, por eso me hace la burla. Tres horas, dice Cristian. Pero ¿cuánto lo ha indicado? ¿Cuánto consideras tú que quedas satisfecha? Yo como mujer, así satisfecha, yo creo que máximo unos veinte minutos. Máximo, así ya raspando. De que llegas como al clímax y todo. Oye, pero, o sea, veinte minutos continuos, o sea, el de pum, 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 pum. No, veinte minutos, estamos hablando de la relación sexual, llámese penetración. Sí, lo que dice Cristian, o sea, estamos dentro del preámbulo de los besos, el cachondeo, las caricias. Entonces, ¿desde ahí corre el minuto uno o el minuto uno desde? No, yo creo que en el juego previo y la cachondez y demás, pues sí, las tres horas que dice Cristian. Ajá. No, pero el acto sexual, o sea, los minutos de penetración, de entra y saca y así, máximo veinte minutos, o sea, máximo. Sí, tiene mucha razón, Blanquita, porque yo creo que la relación también empieza desde que como que estás en una reunión, en una fiesta, y de repente así las miraditas, y el toqueteo, y como que ahí se va prendiendo el cachondeo, ¿no? Como que en tu mente vas diciendo, vas a ver al rato que lleguemos a la casa. Sí. Y no, y vas en el carro después y que la piernita. Y la piernita, y sobándole. Me han contado, pues. Oigan, aquí la otra cosa también, porque luego a veces les pasa a muchos hombres que afortunadamente hoy en día ya hay retardantes, ¿verdad, Manuel? Sí, hay opciones que ayudan a durar un poquito más de tiempo. Lo que hace un retardante prácticamente es quitar la sensibilidad del glande para que al momento del roce se sienta menos. Esa es la función del retardante. A algunas personas les puede durar el efecto un poquito más, un poquito menos, ya depende de cada cuerpo. Hay retardantes hoy en día que se aplican y lo puedes utilizar para sexo oral también. O sea, si la persona te va a hacer sexo oral o si va a haber sexo sin condón. Hago este paréntesis porque antes los retardantes los tenías que enjuagar. Porque como es este lidocaino, benzocaina lo que traen, entonces pues al momento del sexo oral o de la penetración sabían. Ajá. Y pues también a la parte de ella se le dormía, ¿no? Como la ballena de la película de Nemo, ¿no? No, Dory. Dory era la que imitaba a las ballenas, ¿no? ¡Oh, un hijo! ¿Así, no? Pero bueno, lo que iba con esto es porque... Dejémosle que hay muchas personas, hombres en realidad, que tienen ese... Bueno... Disfunción. Disfunción. No, también que son muy precoces. Eyaculación precoz. Eyaculación precoz. ¡Ay, maestros! Eyaculación precoz. Entonces, les voy a decir algo que a mí en algún momento, no recuerdo quién me lo comentó, hace muchísimos años, para poder durar más, obviamente lo tienes que trabajar también tú, con la masturbación. ¿Qué es la masturba? No, ya lo saben, entonces que no. Pero tienes que trabajar tú, al momento antes de que ya vayas a terminar, tienes que soltarlo y no tocarte más y procurar retener la eyaculación, ¿no? Hay técnicas y hay ejercicios, inclusive con algunos masturbadores que traen su propio instructivo, y sí, básicamente es eso, de que estás estimulando el pene y al momento de que sientes que vas a tener la eyaculación, dejas de hacer las cosas, te pones a lavar el coche hacia el otro. No, tampoco, o sea. Hacer otras actividades y ya. No, no. ¡Espérame! ¡Espérame! Ahorita de dos. Y uno acá. No, no, no. Te pones a, a, dentro de, bueno, de tu mente a pensar en otras cosas y a dejar, así como a soltar pronto. O sea, que en sí es cierto que piensan en otra cosa. Pues sí. Eso es, inclusive hay ejercicios que te lo recomiendan si eres el eyaculador precoz. Entonces ya después vuelves a retomar la estimulación, lo vuelves a hacer y vuelves a hacer lo mismo. Y eso te va a ayudar mucho, porque es que siempre. Ese puede ser otro programa. ¿En qué piensan? ¿En qué pensamos? Y uno pensando, mujeres, y uno pensando, ¿eh, me estás viendo? Pero mira, eso. Me ama. Ve como, me mira. Y esto está pensando en otra cosa, como en, no sé. En modelos, en otra modelo, en otra persona. Pero bueno, a mí no te cuentas es carne, ¿no? O sea, no, más bien yo creo que ustedes piensan como en, ay, mañana tengo que, 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 que documento. Es que mira, les voy a decir algo. Y uno pensando que los tenemos bien embaucados y enamorados. En algunos casos sí estás pensando, pues, en lo que estás haciendo, en la acción, ¿no? Pero también, la otra, cuando también el chavo o el señor quieren durar más, pues a veces sí llegan a tener otros pensamientos para no concentrarse en que van a terminar pronto. Ay, y uno pensando que ustedes disfrutaron. Ay, no, pero estas personas no piensan, o sea, estos que se, estos que terminan rápido y están pensando en otras cosas, no piensan en otra persona, en otra mujer o en otra mujer. No, claro que no, pero si no sería lo mismo. No, porque sería lo mismo, o sea, se les viene a la mente otra cosa. Otra cosa. ¿Tú cuánto duras en una relación? Tres horas, dice el señor. Espera, díjame. Pues yo creo que lo normal es como media hora, ¿no? Media hora, una hora, creo. ¿De cachondeo? ¿Junto con la penetración? Bueno, es que todo tiene que ver el tiempo, ¿no? Porque les voy a decir algo, o sea, científicamente hablando, yo lo he leído muchas veces y coincido, y bueno, varias veces, dura siete minutos el acto sexual. O sea, son siete minutos, nada más, pero, pero no, no va incluido el cachondeo, no va incluido los besos, que el sexo oral, que no, o sea, la pura penetración, o sea, el puro acto sexual, dura siete minutos. Pero yo sí, o sea, yo sí he conocido gente que sí dura media hora. Pero a ver, esta, pero es que no sé cómo le hacen. Los hombres y las mujeres también son diferentes. Las mujeres necesitan mayor preparación, mayor estimulación, mayor cachondeo y mayor tiempo. Sí. Entonces, no es agradable para una mujer que está excitada y todo, de repente llega el hombre, hace lo que tiene que hacer, termina, y la mujer se queda así como sin nada. Entonces, para eso hay juguetitos también que pueden ayudar en ese, para cubrir el tiempo y el juego previo. Pero, como dices, en un hombre sí, más o menos es como entre siete y diez minutos lo que tiene que durar. Y hay hombres, pues, que sí duran nada más en lo que se bajan el pantalón, terminan porque sí son los casos. O sea, no es una exageración, sí es una disfunción y es un trauma para muchos hombres el tener eyaculación precoz. Hay cosas que los pueden ayudar, hay cosas que les van a servir mucho y simplemente hay que tener ensayos. Como dices, o sea, los ejercicios. Los ejercicios. Y eso ayuda mucho porque también el cambio de posiciones también es como quieras o no, te retrae poquito todo, ¿no? Da pauta a durar más. Por eso hagan cambio de posiciones, no sean básicos. Aviéntense del clóset, aviéntense. Clóset de frisita. Sí, sean creativos. O sea, sean creativos, de verdad. Estoy segurísimo que cuando ustedes tengan diferentes posiciones durante un acto sexual, lo van a disfrutar más. Después van a decir, Cristian, pensé en ti mientras me pasa. Ay, eso ya no sé si es bueno o malo. ¿Tú qué crees? Que hagan lo que quieran, imagínense. Yo creo que si pienso en el Cristian les va a funcionar bastante, pues se les van a ir las ganas. ¿Cuánto crees que sea lo recomendable? O sea, en cuestión de científico y todo esto que dura 7, 10 minutos, o sea, pero tú qué dices, ¿cuánto crees que sea lo recomendable? Yo, yo, este, así como mujeres que sois, este, yo digo que 20 minutos máximo, lo que dije al principio, 20 minutos máximo. ¿Por qué? Porque también a las mujeres se les va la lubricación, o sea, las mujeres tenemos una lubricación natural, que por ende con la excitación se da, y, y, y es buena. Pero ya de tanto roce, o sea, de tanto entra y sale, sí se reseca, o sea, y llega a lastimar. Y esto, no lo confundan con que, sí, claro, o sea, hay varias cosas, lubricantes y demás, claro que sí. Pero bueno, en algún, o sea, estamos hablando, pues. Echa el alcohol. Echa el alcohol. No, pero sí, o sea, nos resecamos y llegan a lastimar, y esto los hombres lo confunden con que, ay, estoy bien dotado, uy, la lastimé. Oh, miren cómo se quejó, pues sí, ya le duele a uno, pero entonces se quedó, o sea, no se confundan. Oye, ya agarra el gel antibacterial para peinarse, para lubricante. No, claro que hay, que hay varias opciones, pero estamos hablando si no hubiera, pues, más nada, ¿no? Lo natural sería en 20 minutos. Ya abriendo lubricante, pues, te avientas las 3 horas, ¿qué dices tú? Manuel, ¿cuánto crees que sea lo recomendable? Sí, lo recomendable es de 20 minutos a media hora también, y, pues, lo puedes ir intercalando, o sea, como que espacial un ratito, a lo mejor hacer otras actividades de cachondeo, y luego volver a retomar el acto. Yo también digo, yo digo que mínimo, 20 minutos, mínimo media hora. Ajá, mínimo, o sea, pues, durante todo el cachondeo, aunque sí va a ser un rapidín, ese sí, de 5 a 10 minutos. Sí, pero también son ricos, ¿no? Los rapidines son muy ricos. Que antes en la mañana de irte a trabajar, órale. Ajá, mientras estás lavando los platos, órale. Mientras estás, no sé, arreglando, saliendo desde bañar, o hasta te metes en el baño, ¿no? Sí, 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 esos son muy ricos, sí son muy excitantes. Nos han contado. De vez en cuando, de vez en cuando, no se acostumbren. ¿Cuántos minutos es lo recomendable? ¿Media hora? Media hora, ¿ya ven? Es que todo tiene que ver de acuerdo a las nuevas generaciones. ¿Pues sí? Acá dicen, porque se cansan más rápido. No, ya no se la tenía que regresar, ya no te había hecho mucho sentido. Blaquita, algo que le quieras decir a tu público conocedor. Pues, practiquen, chicos, practiquen. Van a ver que les va a funcionar bastante bien. La masturbación es básica, básica, básica. Tanto para conocer su cuerpo, como para hacer este tipo de prácticas. O sea, es muy importante la masturbación en hombres y mujeres. Practiquenlo. Manuel, ¿qué le quieres decir a tu público? Este público que te reconoce y te dice, eres la persona más alta del mundo. Me tienes envidia, ¿verdad? También que conozcan su cuerpo y que infórmense y van a encontrar varias opciones que les van a ayudar. Que les van a servir para tratar si tienen algún tipo de, este tipo de eyaculación precoz y todas las cosas que les van a ayudar. Que también metan juguetes en la cama y les va a ser de mucha ayuda. Así es, amigos. Ustedes, de verdad, disfruten la intimidad. Si, como bien lo dice Manuel, si eres una persona que eyacula precoz, ¿cómo se dice? ¿Eyaculador precoz? Pues, obviamente, te puedes atender. Y si tienes la confianza, pues, también. Un día ven por acá y nos saludamos y platicamos. Y trabajamos esa parte. Claro. Esto fue Hashtag Manuel Blanquita en Servidor Cristian. Adiós. Hashtag Manuel Blanquita en Servidor Cristian.